Ahí estamos. Mira, para que la gente de la casa no dé vuelta a la tele, es solo un efecto visual. Vamos a contarles noticias de Chile, pero en el mundo al revés. ¿No? Es súper simple. Es muy sencillo, ¿lo entendieron? ¿Seguro que lo entendieron? Sí. Este es Chile al revés. Vamos con la primera, a ver si se entiende. La policía de investigaciones descubre que barbería colombiana en el centro de Santiago atiende en horario normal y solo corta el pelo. Impacto en la sociedad chilena. Juan Pablo Quiraltó rechaza un canje. Mi imagen no se vende. Y quiero agregar que amo a mi esposa. No sé por qué salió eso. May Torcini presenta nueva pareja desconocida, quitada de bulla. No quiero exponer mi nueva relación. Mira, bonito. Amaro Gómez Pablo habla con un perfecto acento chileno. Estaba hasta los cocos fingir perros c***o, indicó el prestigioso periodista. Seguimos con más informaciones en Chile al revés. El reconocido cantante Pailita sorprende al país besando a su madre en la mejilla. Es Chile, pero al revés, porque ese es... Chile al revés. La mujer de conductora Camila Andrade conoce a hombre soltero y se enamora. Vamos con más noticias en Chile al revés. Al revés, al revés, al revés. Nicolás López dirigirá el documental de las tesis. Sí, la culpa siempre fue mía. Chile al revés, Chile al revés. Nicolás Maduro entrega el poder. Chilenos migran a Venezuela y son discriminados. Escuchan la música muy despacio y tienen nombres muy normales, reclaman los venezolanos. Seguimos con noticias en el mundo. Chile al revés. Exclusivo, estudiantes ven a un famoso y no le piden saludo de alianza. Se descubre que Pancho Zavedra no es homosexual. Me carga los hombres y las cazuelas. Mira. Impacto. Papá recomienda una serie en Netflix y es buena. No me recomiendo una serie buena a los papás, ¿no? No me recomiendo una serie buena. Política. Presidente Boric mantiene el cierre de su pantalón arriba todo el día. Mira. Seguimos. En Chile al revés. Seguimos con noticias en Chile. Chile al revés. Lamentablemente tenemos una noticia triste. Don Carter no habla del pene durante tres días consecutivos y muere ahogado. Impresionante. Muere ahogado. No pudo. No lo soportó. Su cuerpo no lo soportó. Impacto. Mega ficha nuevos actores para su área dramática y ninguno es hijo de un actor que ya es famoso. ¡Wow! Pegándole al mismo canal. No, si esto... Es que Chile al está al revés. La querida ciudad de Talca es declarada Patrimonio de la Humanidad. Nos impactó su arquitectura, su diseño y la belleza de su gente. Esto es Chile al revés. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!